Pronto comienzan las preinscripciones para el ingreso a la docencia 2019 para nivel inicial, primaria, secundaria, educación física, artística, psicología, especial y formación profesional. ¿Cuándo? A partir del viernes 26 de octubre a las 18.30 horas y hasta el viernes 2 de noviembre a las 18.30 horas. ¿Cómo inscribirse? En la web de la Secretaría de Educación y Empleo www.mvcortael.edu.ar vas a encontrar habilitada la inscripción online. Ahí deberás crear un usuario o entrar a tu cuenta para poder ingresar tu información, la cual será confidencial. Es importante que leas atentamente las pautas para la inscripción y tengas digitalizados los siguientes documentos para que los adjuntes en cada uno de los ítems solicitados. DNI, título habilitante, cursos, certificados de antigüedad y tus últimas dos calificaciones. Primero, tenés que completar tus datos personales con nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección. Es muy importante que incluyas una dirección de correo para que estemos en contacto. En el siguiente paso, se informa el título que posees y se adjunta el archivo digital del mismo. En el paso 3, se solicita información sobre los cursos realizados, así como sus respectivos archivos digitales. En el paso 4, se completa con los datos sobre tu experiencia laboral docente y se adjuntan los archivos digitales que acrediten la antigüedad. Tras haber completado tus datos, en el botón inscripciones, podrás realizar la postulación a los cargos seleccionando la rama y cargo al que aspires. Una vez que hayas completado estos pasos, debes solicitar un turno para la entrevista a la cual deberás acudir o alguien en tu representación con la documentación solicitada. Esperamos que este tutorial te haya resultado útil, pero si llegara a surgir alguna duda, podés mandarnos tu inquietud haciendo clic en el botón consultas. Cualquier cosa, estamos en contacto.